El círculo de Yucatán, con la luz de todas las mestizas Te dejo que va a quitar tu concepto de mojito En la ciudad, en la ciudad, en tu mano, en tu corazón Te parece que una nana, en tu estilo, en tu corazón Mestiziza la luz de tu regojo Con el alma, llena el corazón En la ciudad, en la ciudad, en la ciudad Y una, masquería, pero es alegría Menoría y milaguería Mestiziza la luz de tu regalas En tu emoción, lo debo tratar Y échale a mi vestigil, mecanismo para la tierra, bo, bo Emilia Yucatán Un aplauso a Mestiziza Un aplauso a Mestiziza Mestiziza la luz de tu regalas En la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad Y una, masquería, pero es alegría Mestiziza la luz de tu regalas En la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad Y una, masquería, pero es alegría Y una, masquería, pero es alegría Es alegría Justiziza la luz de tu regalas Y una, masquería, pero es alegría ¡Mestiziza la luz de tu regalas!